Bueno, bueno, uy, pero que carritos me voy yo por aquí, a ver, Banshees Ah, y esta general, ya lo vi, el cromadito Coker, Banshees, Carbonizare, bueno, vámonos Ay, casi me hacen pasar el punto Ok Eso, vamos por acá Excelente Pasa que no va del alcance A ver, ya tengo a Mr. Gamer atrás Va Mr. Gamer, uy, no, ahí viene la cola Ahí viene la gente No, dúdelo Viene rampa Uy, 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 alcanzaron ya me alcanzaron hola hola y no vamos a ver eso epa te paso se paso hola banshee viste man me quedé por fuera me quedé por fuera me quedé por fuera no pasé no pasé no pasé ya me quedé quinto porque no pasé ah bueno bueno por aquí ay 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 esto derrapa mucho no gracias ¿quién fue ese? ya me volvieron a dar de quinto no 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 que tonto el karma el karma a ver a ver me pasé me pasé me pasé me pasé me pasé me pasé toda una vida ahora sí un grado un grado o each a ver Sí, sí, es una presentación tipo A ver Siempre pasa Muy bien, ahora sí Quita ahí señor, permiso, cuidado, cuidado Las carreras son malo Malo Por eso, porque soy malo No, me pasé el punto Estoy octavo, eso yo rendí No, me hice pasar el punto Me pasé, me pasé, me pasé Ahora sí Vamos a recuperar, vamos a recuperar Tenemos que Mira, va a ver Hermano, se te cayó la llanta Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó Ahí paró Jejejejeje No, 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 no Sí, 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 yo se las creo Yo se las creo Jejejeje Jejejeje Bueno señores No olviden pasarse por mi canal Y recuerden Próximamente Cuenta Chetada Concurso de la crew Mejor dicho Ahí vienen cosas buenas Jejejeje Ojo Lo acaba de lanzar Lo acaba de lanzar Jejejeje 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 Jejejeje